Hola mundo, bienvenidos a un nuevo video de Produccion Ares En este video se va a llamar diario de un leveo Entonces lo que se va a hacer es Voy a hacer como una especie de desafío Una pregunta a ustedes ¿Cuánto es lo máximo que han durado leveando? ¿Cuánto tiempo? Yo, pues, no en horas seguidas Es decir, sin levantarme del computador Y darle aproximadamente 16 horas Obviamente con sus respectivas pausas Para comer y demás necesidades Entonces en este video lo que voy a hacer Voy a poner anillo de 24 horas Anillo del item shop de 24 horas Y voy a intentar levear esas 24 horas seguidas Es como una especie de desafío Pero obviamente será igual que, como lo he mencionado antes 24 horas, pero no 24 horas acá sin levantarme del computador De la computadora Sino 24 horas y jugando Pero con sus pausas para, digamos, comer, cenar, desayunar Porque me va a dar el día siguiente acá Pero, pues, esas pausas igualmente Supongo que serán en 20 minutos o menos Como de una y vuelvo a levear Entonces Agradecimientos a Mariela Mariela 25 Que me recomendó una sala Para levear Entonces, pues, voy a intentar en esta sala Porque antes leveaba en salas gemelas Pero, pues, hay que probar nuevas salas A ver qué tal Agradecimientos también a Negativa Que me prestó la venenosa de él Ya que la mía Pues, gracias a la armadura épica Está como que más 3, creo Entonces Bueno, voy a empezar a levear Son las 10 y 24 Mientras termino de grabar Entonces yo creería que empiezo a las 10 y media de la mañana Del sábado 11 De octubre de 2014 Es decir, que tendría que levear hasta Las 10 y media de la mañana Del domingo 12 de octubre Del 2014 Entonces, pues, voy a intentarlo A ver qué pasa ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es Al menos subir a 88 Creería yo que me alcanza Y si no me quedo dormido a medianoche, ¿no? Entonces yo creería que puedo llegar a A 88 Y Y bueno, entonces, pues La dinámica del video es que Solo van a ver varios cortes En diferentes horas del día A ver Cómo va evolucionando mi estado Es decir, si de pronto se noten cambios en mi voz Ya cuando hayan pasado unas 10 horas O algo así Entonces Comenzamos Ya casi son las 10 y media Voy a empezar a las 10 y media De la mañana Y tengo 0.90% de experiencia Obviamente voy a poner Anillo de MDs Y pues acá tengo Traje 25 anillos Pues por las 24 horas Entonces pues Ahí alcanzaría, ¿no? Y también traje esto Pues las lágrimas Para no perder experiencia Y como Si activo Berserk Me van a pegar mucho Además que está G6 Había escuchado que Digamos en G1 Si pegan más Pero bueno Digamos normal Pero digamos Cuando está en G6 G7 G8 Así en Gs altos Pero sin estar en Perfect Pegan muchísimo más Y cuando Vuelve a Perfect Como que le baja un poquito A lo que pegan Pero el caso es que Igual si activo Berserk Me van a pegar muy duro los bichos Entonces no voy a poderle viar bien Antes lo hacía con Berserk Pero obviamente No me funcionaba Entonces la última vez que le vi Lo hice fue con Pociones Verdes En vez de usar Berserk Y si Se notó el cambio Entonces en esta ocasión También traje Algunas Espero que esas me alcancen Porque ya son las últimas Que me quedan Y traje unos Vacíos blancos Que tenía por ahí Tengo más Pero bueno Pero los guardo Para ocasiones más importantes Como ir a matar jefes O algo así Entonces solo traje De estos Son 10 De 150 defensa Y 5 minutos Y también tengo mi Legoncito Ojo El legoncito pues Da 150 de experiencia Perdón 150 de defensa Entonces la idea Pues es esa Entonces nos veremos En el próximo corte No sé si sea En unas 2 horas O no sé Pero para ir viendo El progreso El leveo Ah y obviamente también Aparte de agradecimientos A A Mariela Y a Negative Agradecimientos a Ventru Que pues él siempre Me ayuda con equipo No todo Pero sí con Con equipo Y obviamente Con la chamana Que la chamana Ya la estarán viendo Después O ya la han visto Que es painita Entonces agradecimientos También a él Y bueno Entonces Aleviar se dijo Hola gente Ya volví Ya ha pasado Bastante tiempo Ahorita estoy Con Negative Saluda Bueno Buenas Buenas Estamos leyendo Pues él está En otro canal Pero él también Está leyendo Y Ya ha pasado Bastante tiempo Son las 11 y media De la noche Y esto es lo que He subido Tengo 77% Ya he gastado Todo este espacio Que ven acá Estaba lleno de anillos Entonces ya he gastado 11 anillos Este es el anillo Número 11 Que ya también Se va a acabar Y me van a matar No sé por qué Si Me parece que estoy Leviando como Muy despacio No sé Pero bueno Son las 11 Entonces Ahorita más tarde Vuelvo a grabar A ver si Si se nota algún cambio Hasta el momento No ha caído nada bueno Han caído estas almejas Esto también Pero nada bueno Así Que valga la pena Hacer la observación Entonces si algo Nos vemos ahorita Más tarde Hola gente Otra vez estoy acá Pues ahorita si hablo Un poco bajito Porque ya todos Están durmiendo Son las Son las 2 y 16 De la mañana Como pueden ver Tengo 99.97 Ya estoy a punto De subir a 88 Y empecé a las 10 y media De la mañana Más o menos Que me tomo A las 10 y media De la noche Serían 12 12 y media Serían 12 Perdón 14 16 horas Prácticamente De 87 A 88 Ah bueno Ya les muestro Algo Bueno Que me salió Vamos a ver Si subo Con este grupo Oh si Ahora Actualicemos Actualicemos Y ya Soy 88 Estaba difícil Este nivel Me costó Mucho No recuerdo Un nivel Que me haya costado Tanto Pues obviamente Se nota que Cada nivel Va a ser más difícil Que el anterior Pero no sé por qué Pero este Se me dificultó Mucho Y bueno 16 horas de leveo Bueno En esta última Sección Que estoy Leviando Me saqué Dos bendiciones Casi Seguidas Y también Me cayó Esto Que Aguanta Sirve un poco 34 de media Yo creo que Le voy a poner Piedras Y la subo Al menos A más 6 Y si la vendo Y bueno Entonces Ya soy 88 Y pues A seguir Leviando Porque hasta ahora Son las 2 De la mañana Entonces Nos vemos Ahorita Bueno Gente Ya Estos de aquí Son las Las landillas Para las 3 Ya No No aguanto Más Ya Tengo mucho sueño Entonces Voy a dejar así Pues por hoy Por hoy Y pues por esta Ocasión De leveo Entonces Esto fue lo que Pude levear Prácticamente Casi 17 17 horas O 16 y media Acá pueden ver Que Ya solo me quedaba 7 horas 37 minutos Del anillo Entonces hay que A 24 Quitarle 7.37 Y ahí miramos Cuanto fue que Levie Pues obviamente Como dije No fueron seguidas ¿No? Bueno Entonces esto No se podría Sino más bien Por los anillos Acá habían 10 Y 4 19 Perdón 10 y 4 14 Si más o menos Esas fueron las horas Que le vi Y con este Pues 15 prácticamente Porque ya se va a acabar Entonces Pues esos cálculos Son todos extraños Bueno Pero porque los anillos No se gastaban Digamos cuando fue Almorzar Y eso porque Lo dejaban cambiar Personaje Pero en sí Si le vi como 16 A 17 horas Pues empecé A las 10 y media Y son Las 2 y 51 De la mañana Entonces Ahí está Mi leoncito Y Pues me sobraron Esos anillos Para la próxima Entonces ahorita Vamos a abrir Las almejas Luego de que Duerma Obviamente Y bueno Entonces ahorita Nos vemos Para finalizar el video Adiós Hola mundo Otra vez estoy aquí Bueno ya Ya descansé Ahora sí Ya estoy Con las pilas puestas Pero pues ya se acabó El anillo Entonces como pudieron Haber visto En hace un momento Pues solo subimos esto Quedamos a 88 Pues cumplimos el objetivo Al menos Que era subir a 88 Como pudieron haber visto También Me salió esta venenosa Que las mostré ahí Pero Revisando ya Ahorita vendiendo todo Y eso Me di cuenta Que también me había caído Esta espada león Con 38 de media Pues esta No sé si subirla O Si se venda La verdad Pues la voy a intentar vender Porque ya que no tengo unsura Pero no sé si meterle piedras O intentar venderle así Por el momento Si Ahí está Como había dicho La voy a subir a más 6 Meterle piedras A ver si la puedo vender Estas son las almejas Que junté Pues como en algún Anterior video Vamos a intentar abrirlas Primero probemos la suerte Leyendo el libro Bueno Al parecer no tengo buena suerte Pero Vamos a intentar con las almejas Espero que esta vez Tenga más suerte Que la anterior Al menos me cayeron Trozos de piedra Perla negra Perdón Me cayó perla negra Entonces bueno Al menos Vamos a intentar Meterle las piedras A la A la venenosa A ver Que tal me va Vamos con monstruo Vamos otra vez Con monstruo Yeah Vamos con perfo Perfo No tengo casi Joder Vamos a subirla A más 3 Subió Ahora vamos Con qué Con críticos Críticos Joder Último críticos Se me acabaron los críticos Uy bien Perfo La última Perfo Ah no se puede Vamos a más 4 Más 4 Más 4 Joder Falló pero Yo quiero es que Le entre Perfo Y Si Listo gente Ya tenemos las Las piedras Y ahora vamos a Más 3 Al menos Que quede más 3 Joder Bueno Queda más 1 Pero ya tiene piedras Entonces ya tenemos Una venenosa Con piedras Pero ahora falta Uy Cati que me gasto Todas las piedras Me gasté como que 2 por cada una Me quedó una monstruo Pero bueno Ya tenemos Ahí Tengo aún la venenosa De Negativa Pero bueno Y esta si No se si venderla O dejarla así Ya luego veré Subida noble Y pues bueno Ya en los próximos videos A ver como continúa La serie de Hacia épicas Más 9 Lo bueno es que Cuando vuelvan a subir A más 8 Que espero que Sea pronto Ya las podremos Usar ahora así Entonces Nos veremos En un próximo video Gente Adiós L domestico Float ¡Suscríbete! Chines